Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti, baby, la verdad... A respetarme sin tus besos y a sentarte junto a mí, no te quiero, no aprendes. A inspirarte, arrancarte de mi pecho, de la piel y el corazón, aprendes. A no negarte a mí mismo que te quiero como no he querido, no aprendes. A sacar todo este amor de mis venas. A respetarme sin tus besos y a sentarte junto a mí, no te quiero, no aprendes. A olvidar, arrancarte de mi pecho, de la piel y el corazón, aprendes. A negar a mí mismo que te quiero como no he querido, yo aprenderé. A sacar todo este amor de mis venas. A sacar todo este amor de mis venas. A sacar todo este amor de mis venas. Cuando le ἔ We connect чувismo. Te quiero como no te quiero. Gracias.